Reflexión del Evangelio según San Lucas por el Papa Francisco Dijo Jesús a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo Hasta el día que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y acabó con todo Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todo Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no va a recogerla Igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás, acordad de la mujer de Lot El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevará y al otro lo dejará Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron, ¿dónde es Señor? Él les dijo, donde esté el calabre, allí se reunirán los buitres Palabra de Dios Reflexión del Papa Francisco La Iglesia nos prepara durante esta semana al final del año litúrgico Y nos hace pensar precisamente en el final de las cosas creadas Serán transformadas Pero hay un consejo que Jesús nos da en este Evangelio de hoy No retroceder, no mirar hacia atrás Seguir siempre adelante por este camino Contemplando la belleza y con los hábitos que todos tenemos Pero sin divinizarlo, que sean estas pequeñas bellezas Que reflejan la gran belleza Nuestros hábitos para sobrevivir en el canto eterno En la contemplación de la gloria de Dios Oración Señor, nos pides que no hagamos como la mujer del otro Que cuando escapaba de Sodoma miró hacia atrás Y por ello se convirtió en una estatua de sal Nosotros por desgracia a veces también nos volvemos para mirar con nostalgia Aquellos tiempos en los que vivíamos en pecado Jesús, dame fortaleza para seguir fielmente tu camino de salvación El cielo proclama la gloria de Dios